Vení a trabajar al norte, decían, aquí te vas a divertir, magia. Vaya, magia, mira qué vergona está esto. Qué quebrado de Anastasio, me voy a dar si no me pongo verga. Guachá, magia, la calidad. Cinco estrellas, vieja, ojalá se queje, mírame. Viene, viene, golpea visa, niña. El día dos, el día dos, pásele, pásele, puta que pese esta mierda. ¡Ay, corre, pum! Los clavos de Cristo tienen poder, niña. Se quebró, estaba gozada, pum. Niña, magia, ayuda. Puta, ojalá no nos haya visto el cliente. Ojalá se la dejamos ahí, nos vamos a la verga mejor. Porque, hombre, valiendo tres hectáreas de chichi cacahuate. ¡Ayuda! ¿Qué es lo que es la jodedera, vos de mandarnos con estos refri? ¡Ay, jua puta! ¡Ay, niña Mari! Hijo de la chicada, ahora sí se quebró esta mierda. Que despije el tuyo, magia. Te dije que socaras el día atrás, cerote. Se te aflojó y se nos cayó esa mierda. Ojalá no nos haya visto el cliente. Cinco estrellas. Vengo, vengo, violento. Aquí está, cinco estrellas. Hijo puta, estoy herido. Ya me vieron la herida. Puta, besito, se lo lavan. Ya se la sabe. ¡Ah! Pfff. Pfff. Pfff.